Vamos a continuar con el video final Este, todos se quedaron durmiendo Pasamos aquí en estas hamacas Pero Vamos a ir a despertar al Botas Vamos a ver si se despierta Porque la chiquita me se quedó dormida Botas Aquí se quedó cuajado Ya ni con su familia sale a pasear o dormir aquí Ok, vivo Botas Levantate que ya nos vamos a ir Y ahorita vamos a ir a ver a la chiquita Chiquita se quedó durmiendo acá Chiquita se quedó durmiendo acá Chiquita Ya vamos chiquita Hay mucho frío Mira despertar a Kelly Mira despertar a Kelly Y dice que Kelly se está durmiendo Este quedó en el sol Ay despertar a Kelly Que es el final Kelly Ah no ahí está durmiendo A que vean que no es mentira Ese se quedó durmiendo Kelly Ya nos vamos Mira A Kelly estaba durmiendo Y ya todavía en el puro sol Mucha solo Yo soy el que no anda desvitaminado Porque yo si tengo ánimo Todavía de seguir subiendo Más para arriba Aquí tenemos Ya nos he despertado todavía Sigue durmiendo Ah tuve una foto ahí Muchachos levántese Ustedes dicen que No son nada muchachos Y siempre andan juntos Por eso la gente Empieza a hablar Y después dice que uno es el culpable Con los títulos Pase pase Ay la cámara El padrón sí Mal coche No sobran puro Bueno como los piches son así Acabas que un medio Ya se fue muchachas Vámonos Arriba Arriba Ya tal vez Nos censuran ahí Porque van a ver Un hombre sin manos Yo estaba así Acostado Ve un señor Venía a ver Que no tiene más Ah bien ahí bien Puedes pedir Puedes pedir Este pisto Vamos muchachas Caminemos Ay muchachos Ya se ve bien rico Ah si Aquí está bien fresco Mira pues Si vos haces Que jugos temblores Así más El cuerpo Ahí estamos A don puerco Y yo voto Vámonos Tan rico Que se sentía ya Amescamos a la vota Tal vez cae como el gol Dale 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 A caer Ah No Pero lo bueno Que le facilitamos La bajada Como que estuviera mojada Ay Que frío Ay Estabas solo No Media vez Pasamos ahí Al sol Ya no hay frío Ajá Yo estaba en el sol Y no sentía nada De frío Tranquilo Calidad Se duerme uno Si No Si Ay Ok Entonces creo que Esto ha sido El final Verdad Si Aquí vamos a dejar la despedida de solteros de la yaqui, vamos a caminar, ya se dieron cuenta que aquí ustedes pueden traer mucho cansancio, yo no padezco frío un chaval Bueno chon, te voy a dar el privilegio a vos, compa me gusta su vieja, antes de irnos quiero ir aquí ve y darles una vista panorámica, ok Chon, chon, chontala ya voy pa allá, ya voy pa allá Te van a tirar, te van a tirar, te van a tirar un video, tal vez aquí grabamos los últimos momentos Mira aquí tengo la aficionada. ¿Tal que haces aquí grabando los últimos momentos? Ya estoy seguro. Te vas a tirar un saludo. ¿No hago nada? Buatien, mi compañera. Mucha emoción. Estamos aquí grabando los últimos momentos. Dice la mamá, ay no, ni yo no quiero. Un espacio más en el carro para bajar. Pero ella dijo que no, que no quiere vivir. No, no, no. Ya me robó. Voy a loco. Será el gris. Ya después cuando la enganche ya la jalo de nuevo. Ah. Para que tenga más distancia. Ajá. Amarrar ahí, tiene que quemarlo. Tiene que mañarla toda. Tiene que mañarla toda. Y eso se va al cuello. Ay, hijo. Tómale un video. Ah, sí. Para el cerebro. Tiene que la esposa. Ya es como el discóndito. Ay, jeje, ¡ay, jeje! O sea, ¿qué es? ¿O me va a volar? No, ese te va a agarrar de acá. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si todo sale bien. Ay, no! No me eches la sangre. Ay, no hombre, por mi odio. Como que no es seguro. Todos han bajado siempre, nadie se había quedado arriba. ¡Ay Dios! No, no, no se cuelga, no hay nada. ¿De donde sea? No, ahorita la van. Perdón, no hay problema. ¡Ay Dios mío! ¡¡Solidado, a todos! ¡Aaah! ¿Dónde vas? ¡Aaah! ¡Al lado de rango! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Eres tan bueno ustedes! Por lo menos en la tierra, no pasa. Ahorita esperar, pero no sé cómo la va a ser para... Ah, no, le va a tirar esa cosa para que... ¡Ah! Yo grité, yo grité. Yo grité. Yo grité. Lo bueno es que no se va muy largo. Eso me gustaría probar, porque como no se ha enfrentado... Ya, ya se han... Ya, eso sí, vale. ¿Cuánto cobran? 20. Yo pensé que 180. 180 el peso máximo. Digamos la vida, porque no paguen. Lo sentimos compañeras, y si te gusta, paguenos. Si te gusta, paguenos. Ay, no, me echas a la vida. Y ahí trabaja por escalón. ¿Cuánto no me dedico? Sí. Ah, ya. 20 por persona. Ajá. 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 Para niños de 8 y 99 años, menores de edad deben ser acompañados por un adulto. O sea, los dos ahí. ¡No jodas, hombre! ¿Con que los viejitos se mueren? ¡Ah, se mueren, pues ni modo! Los menores de edad deben ser acompañados, significa que él está aquí. Mira, donde dice, donde dice, este, los viejitos, si se mueren, ¡ah, es un adelanto! ¿Quién dijo que se iba a tirar o quién dijo que no se iba a tirar? Él en realidad me va a decir de qué murió, va a decir ahí en la lápida. Ahí no va a decir fallecido, sino que se mató. ¡Ay, no, muchachos! Ah, pues sí, porque a mi mamá lo gustó, ¿no? Bueno, yo lo veo en la lápida, y solo le costó 20 varitas. Y todavía, y todavía firmó. ¿No? ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Tiene que firmar? Porque si se mueren. O sea, mira, pues eso es algo. Ah, estoy acá ahí está firmando su muerte. ¡Ay, no, muchachos! Ya es el testamento, ya hay una vez. Ya que no dejaste nada de mi nombre. Ya que ni dejaste el teléfono, ahí tienes botas. A mí no. Así, dejar todo así, y las cosas, a ver que las tienes. ¿Mi celular no echas? Ya lo tienes botas guardado, pues si ya casi ya no volvés. ¿De verdad mi celular? No más la contraseña faltó. ¿Yo la tengo? ¡Ay, no! Ok, tenemos a la Jackie ya lista para tirarse. ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Vámonos para allá porque aquí no puedo desenfocar. ¡Ay, yo sí tengo miedo! Como que mi teléfono no enfoca cosas. ¡Mamío, por favor, no sentíte! Cuando me cuelgue así no sé. ¿Ustedes cuántos se han matado aquí? Hasta ahora va a ser la primera. Nuevamente una con el que se va a ser la primera. ¡Ay, no! Mira, pues, no he visto nada de eso, pero... Mira, pues, que no se matan solo unos huesos quebrados y ya. ¡Ya me está temblando! Ponte a imaginarla ya que allá trajo. Yo me la imagino así, mira. Y cuando llegué, solo se llama, mira. Mira, pues, caso es para que no se te arruine el cabello cuando caigas. Jackie, si orinaste, va. Mira, lo peor es que la Jackie estaba pensando en su imaginación que ahí iba a ir a caer. Hasta ahí. No, pero dale yo, pero no estoy segura de hoy. Dale, bueno, fíjate eso. Ella siempre se droga antes de las cosas. Azul. O sea, ya no está en sus cinco. Ella dirá, si me caigo ahí nomás. Ya está ahí ahora. A la capital. A la gravedad ya no le voy a caer. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¡Auxilio, me desmayo! ¡Auxilio, me desmayo! Ok, estamos listos ya la Jackie por tirarse. Ok, están asegurando a la Jackie por si acaso. ¿No quiere? No le dijo. ¿Quiere un poquito más de cuerda para que? Ahí no trajimos la pancarta que dice, si regreso me voy con Dios. Si no regreso es que me fui con Dios. ¡Bótalo! Ahí debería decirme a fin para govintenar. ¡Bótalo! Al estar teléfono ahí por si muere. Y además tener una convicción por cada funeral que uno hace. Con 200 años, aquí ya ve el canto de arancas que lo viste, tal. Buscaba un vuelo. ¡Bótalo ya! ¡Chaki! ¡Bah! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Eso ya no hay vuelta! ¡No, eso está bonito! ¡Eso es como la cárcel de Chetulúl! ¡Hasta mejor es este! ¡Viva, Chon! ¡Capturalas de ahí! ¡Ahí tenemos la Jackie lista para despegar! ¡Ahí ya están tensando! ¡Ya lo quiero! ¡Jà, Jà, Jà, Jà! ¡Ahí hala! ¡Ahí el aire, qué doy nada! ¡Ahí harás que lo lleno de esta calidad! ¡Jaj, Jà, Jà! ¡Ya! ¡Jaj, Jaj, Jaj! ¡Voy a tomarme en el palo! ¡Jaj, Jaj, 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 Jaj! ¡Ya este! ¡Jaj, Jaj, 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 Jaj... O sea, en lo ultimo va a ser la reventada. ¡Jaj, Jaj, 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 Jaj. Primero divertite. O sea, primero es la diversión, porque por lo menos me divirtiaste y me morí. No, ya que ya no. Ya vamos a desmoronar a la donita, ya vamos. Después debería poner algo que no se permite. Cuidado, le pego una carta. No, el pobre en la cara. Ah, ahí está. Yo pensé que solo era sábado y domingo, porque ahí decía. Ay, tiene una necesidad de todo. Esto me da miedo. Es solo domingo, olvidate eso. Chate solo, no se quiere. Ok, ahí está la Jackie que ya se aventó. Vamos a ir con la chiqui que también se va a tirar. Vaya chiqui. El botas no se tira, no es porque no quiere. Yo no quiero. No califica. Eso me lo impide, ven. Desgraciadamente. Un sardito se lo impide. Solo el que dice que está un poco gorda, chiche. Se había comido un barro entero. Mira, yo si me tiro, ya no vuelvo. Vos sí, si te tiras ya no volvés. Vos sí, vete. Vos sí, vete. No, o sea que ahí tienen que bajar lo que... No hay nadie ahí para jalarlo. Ahí tuvieron dos botas, no. Ellos nada más están haciendo el experimento. A ver si sale bien. Vos sí, vete. Vos sí, vete. Vos sí, vete. Parate ya que ya estuvo. Parate ya que se te va a quitar. Mira pues, destrabale y quitarle la caleta. Jajaja. Jajaja. Que se agarra. Para que si esta la adrenalina es realidad. Con todo esto. Vamos a dejar este video aquí. Vamos a continuar con la siguiente parte. Este, la chiqui. ¿Se va a tirar chon? ¿Quién más se va a tirar? La parte de la chiqui. ¿No estás seguro? No, pero mira donde se muere uno. La adrenalina es más que todo el miedo a irse de este mundo. Y ahí uno va seguro. Ya no se siente. En cambio cuando si vas con tu propia madre. Si me suelto. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a seguir con la chiqui. En un ratito la chiqui va a ser la siguiente.